Bueno, Madrid, nos vamos a dar paso a otros artistas, pero no podemos hacerlo sin cantar un himno que yo deseo desde el alma que cada uno de vosotros y vosotras lo gritemos muy alto y muy fuerte, y más en estos tiempos. ¡Africanos en Madrid! Un himno contra el racismo, hoy más que nunca, por un mundo sin barreras, sin fronteras, por la solidaridad y el amor entre los pueblos, por otro mundo posible. ¡Hasta siempre, Madrid! ¡Viva la música! Gracias desde el alma por el regalo de esto que nos puede ser que es para nosotros nuestra vida. Gracias. A todos los que han venido, Tomás, los refugiados, mi familia, los amigos que estéis aquí, muchísimas gracias. De verdad, africanos en Madrid somos todos, los gallegos, los asturianos, los cántabros, los murcianos, los andaluces, los canarios, los bolivianos, los peruanos. Estos manos que suenen, Madrid, que llegan por este cielo al mundo. Estos manos que suenen, Madrid, que llegan por este cielo al mundo, para el horizonte. Estos manos que suenen, Madrid, que llegan por este cielo al mundo. Estos manos que suenen, Madrid, que llegan por este cielo al mundo. Si miran por el cielo al mundo. Estos manos que suene, changee en su corazón. Ole, Madrid, con todas las manos arriba, lamentando paz, solidaridad, empatía, amor y gloriación. Y quizás con un poco de suerte Llegarás hasta la gran vía Si no es la policía Te pida el pasaporte Si la luna está de su parecer Hoy en la altura tendrás un amor Que tal es poca sin amar Hoy en la parte de la escala Hoy de nuevo le vi pasar Algo triste pero amable Siempre enfatizaré Mientras que para mi asa Hoy de nuevo le vi pasar Te mire los ojos a ver A que le doy tus pies Si no es lo que le doy El pecado del ser africano Sienta a mí Abre los ojos para ver Que no llegas por aquí El pecado del ser Que no llegas por aquí Si no es lo que le doy El pecado del ser africano Si no es lo que le doy tus pies Abre los ojos para ver Que no llegas por aquí El pecado del ser Que no llegas por aquí Si no es lo que le doy Si no es lo que le doy Si no es lo que le doy El pecado del ser africano Adiós 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 Que viva la música Que es cultura Adiós Adiós